Te la debía, te la debía, o sea, uy, lo que me están diciendo es terrible, o sea, pueden sacarlos a todos estos señores, decir, todos han sido culpables de esto, y chau, y hacemos otras elecciones, algo así, a ver, ¿qué decías? Marcelo, tú me has dicho que te la debo, ok, vuelvo contigo. A ver, lo que pasa es que... Primero, ¿la señora Virginia fue viceministra? Mira, entiendo que sí, sí fue viceministra del presidente. Trabajaba con Ricardo Calla, pero ojo que esa era una época en que la gente entraba de manera independiente, eso es algo que para la gente del MAS es difícil de entender, pero uno entra como profesional, y después ella estaba totalmente cerca del ex canciller Choquehuanca, por favor, decir eso, es increíble, y no seré yo quien defiende a María Virginia Choquehuanca, aquí, pero me parece increíble que el MAS, como insisto, se esté lavando las manos y los esté lanzando a la hoguera, me parece increíble, pero en fin, el problema también de la gente del tribunal no se ha hecho respetar y ahora estar en esta terrible situación en que todo el mundo los está buscando como cabeza de turcos. Y como estamos diciendo también, la cantidad de errores que han cometido, ¿no es cierto? Efectivamente, perdón Marcelino. No, y mira, más allá de cualquier otra cosa de contexto, indudablemente hay un principio de dignidad personal, ¿no? Te lo hablo con mucha autoridad y tú lo sabes. Sí. Es decir, cuando no estás de acuerdo con algo y va contra tus principios y va contra tu propia ética y dicen, señores, gracias, hasta luego, no digo nada más y adiós. Si estos señores han seguido hasta acá y si evidentemente hay cosas turbias y no hay un manejo malo, no lo sé, pero lo que sí hay es desprolijidad y falta de profesionalidad y ese es un elemento por el cual también deberían ir. Pero la pregunta es, ¿podrían ser cabeza de turco? Todavía. ¿El chivo expiatorio de todo esto? Yo sé que vamos a entrar más adelante en el programa a este tema, pero hay horizontes de visibilidad, cómo salimos del tema, esa es la idea. Y una de las salidas de este tema, de este entuerto que puede ser peligroso, es la salida de estos compañeros. Ya, no. Estos señores. Y de los departamentos. Estos señores no pueden seguir administrando, en el caso eventual de una segunda vuelta, no pueden seguir administrando una segunda vuelta y peor aún, no pueden administrar un proceso de elecciones subnacionales que está a la vuelta del esquina. Ya. Pero eso es una salida indudable. Yo creo que es una de las alternativas a las salidas de este entuerto que tenemos. Pero, a ver, Marcelo, ni siquiera se quiere llegar a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Para este conteo, según el movimiento socialista, no hay segunda vuelta, no hay opción a segunda vuelta, hay más de 10 puntos de diferencia, 10.2 creo en el último conteo. No, no, no. A ver, por eso te digo, es un juego, es un juego kamikaze el que están haciendo el Tribunal Supremo Electoral, pero yo les doy toda la responsabilidad. En el último, el último, la última transmisión rápida de datos, que está actualizada al 98% de las actas, verificadas 95, dice, ¿no? Ahí está, textual. ¿Cuánto? Hay una diferencia de 9.6%. Correcto, está. 9.6. Mabel también lo está. 9, no, ahí está. Entonces, ¿hay segunda vuelta? No, pues, claro. O sea, lo que te está diciendo, exacto, o sea, imagínate lo... Sí, pero eso estamos en el borde, como siempre, estamos en el borde. No, imagínate la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Te está diciendo, señores, hasta ahoritita hay segunda vuelta. Pero si ustedes se fijan los números, es irreversible que no haya segunda vuelta. No, no entiendo, Marcelo. Sí, pero claro que sí. Mira, fíjate, tú tienes 95% de actas verificadas, te faltan 5% de actas. Sí. La diferencia es 0.6. Claro, o sea, esas actas van a definir. O sea, esas actas, lo poquitito que falta de verificarse, además 98 son las que se han transmitido. O sea, la idea es, por eso yo te decía... Estamos ahorita, estamos ahorita midiendo. A ver, estito más, mido. Eso es, eso es, maquiavélicamente. ¿Qué tanto se matan? Entonces, ah, eso es. Maquiavélicamente, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo eso. Un ratito, la dejaremos, por favor, hablar a Mabel y luego también a Cecilia. Solo son ellos los que están haciendo eso, Marcelo. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Qué diga, Mabel? Pero a mí me parece increíble que resulte que el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de todo. Eso sí, realmente me parece de no creer. Pero, ¿cuál es tu planteamiento? Yo creo que el gobierno estuvo detrás, que son parte de una, de una, son parte del gobierno, pero sí, es decir, creo que muchos han jurado levantando el puño, ¿entiendes? No puede ser que ahora, ¿no? El más trate de desligarse de la responsabilidad, de todo lo que he hecho. No solo el TCE, las departamentales, todos son masistas. Por favor, no podemos ahora confundirnos así. Sin embargo, ¿estarías tú coincidente en que estamos en un juego de pruebas, de ver hasta dónde se va a llevar? Sí. La misma pregunta. Eso, esa hipótesis me parece plausible. Lo que no puedo ya suscribir es que estos señores sean una especie de cinco maquiavélicos que además algunos son promesa. ¿Tú has dicho eso? No, no, lo que yo he dicho es que el responsable, lo que estoy diciendo, que el trabajo desprolijo del Tribunal Supremo Electoral es ese. Ahí estamos de acuerdo. Y ahí, y ahí, la idea central de lo que ha pasado ayer, no somos tontos, ¿verdad? Ya está. ¿Cuándo se esperaría? Bueno. Probar. ¿Qué dices? Yo escucho las conversaciones. Las hipótesis, además. Las hipótesis. Sí, yo creo que siempre había dicho, responsabilidad con el pueblo boliviano, responsabilidad. No podemos aventurarnos a lanzar criterios no responsables. Hemos generado violencia, Cecilia. Eso hay que reconocer cuando el candidato de Comunidad Ciudadana lanza y dice, cuidemos, resistencia civil. O, qué pena a mí me da no respetar la decisión del pueblo, así sea por un voto como pasa, y tú lo sabes muy bien, Marcelo, en las uninominales. Ganan por un voto que en La Paz hemos perdido los uninominales. Todos. Todos hemos perdido y estamos aceptando esa decisión, Verónica. En el alto. No, en el alto. Ah, en La Paz sí se ha perdido. En la Paz. Las cuatro uninominales. Pero en el alto. En el alto ganamos las cuatro. Las cuatro ganados, sí. En provincias también ganamos las uninominales. Hemos ganado. Y estamos aceptando que los cuatro hermanos de las uninominales hayan perdido. Gracias. Yo creo que hay que ser hidalgo al respecto de esto. Esperemos el resultado final. ¿Por qué tenemos que generar violencia con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestra población, afirmando y diciendo, aquí hay segunda vuelta? Esperemos. Esa yo creo que es la responsabilidad con el pueblo. Y no adelantarse a emitir criterios, a dar un discurso, una conferencia de prensa, donde, bueno, se han exaltado los ánimos, pues. Y estamos en octubre. A mí me da mucha pena. Siempre en octubre. El pueblo boliviano tiene que estar, ¿no? Bueno, no somos los únicos, ¿no? ¿Has visto Chile? Chile, Argentina. España. Ecuador. Yo no sé qué tiene octubre. Es verdad. Han habido circunscripciones, por ejemplo, el alto, que ha ganado eminentemente el más. Hay como un verdadero equilibrio, ¿no? Unos cuantos acá, otros allá. Realmente Bolivia está partida. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pretenden? ¿Ustedes exigen la segunda vuelta? A ver, Vero, quisiera comenzar por decir que yo suscribo plenamente y defiendo el derecho de los bolivianos a que se respete su voto. Debimos haber comenzado por el 21F, Mabel. Debimos haber comenzado por el voto a la Constitución. Y nosotros mantenemos eso para esta elección. O sea, que nosotros no estamos llamando al irrespeto del voto. Luego dicen que es Carlos Mesa quien está ocasionando violencia por despedir el respeto del voto cuando es el gobierno del MAS que antes de que se anuncien los resultados finales dice hemos ganado prácticamente en primera vuelta. Hemos ganado las elecciones, dijo Evo Morales. ¿Quién comenzó anunciando el triunfo así? Fue justamente Evo Morales. Nosotros estamos diciendo vamos a segunda vuelta porque era un conteo rápido aprobado oficialmente por el TCE de Vía Ciencia que nos daba segunda vuelta así como todos los otros, como bien ha recordado Marcelo. Entonces ahí era legítimo decir vamos a segunda vuelta. Que bien, lo que siguió un poco, una hora y poco después. Pero no parece, la diferencia parecía irremontable además. Gracias. Estoy hablando de los conteos rápidos. Gracias, gracias. Al principio, gracias. Claro, es decir, por eso todos los analistas en todos los medios dijimos era inminente porque claro, el conteo al 100%, el conteo rápido, se establecía margen de 4 o 5 puntos. Eso era muy difícil de ser revertido a un tema de 100%. Claro, obviamente es el diente de esperar el conteo oficial. Entonces, lo que realmente fue violento y yo viendo ahí lo recibí como una amenaza y me hizo mucho recuerdo a la amenaza de Álvaro García Linera la noche del 21F, Mabel. Cuando, gracias a Cate Uriona, se publicaron el equivalente al TREPA ahora que fue el conteo rápido y no pudieron retroceder. Y ahí Álvaro nos dijo algo así como no festejen que mañana van a estar llorando porque van a llegar los votos del área rural, el mismo argumento, ¿no? Y por supuesto que como ya vio el conteo rápido, avalado por la OEA otra vez, la OEA detrás, no pudieron alterar los resultados y ganamos, yo creo que ganamos mucho con un margen mayor. Pero ese es otro tema, ¿no? A propósito de, yo creo que de todas maneras en esta primera vuelta hay mucho fraude. ¿Qué pretendemos? Sí. Bueno, llamar a la calma, ¿de acuerdo? Vamos a defender el voto de la gente y ¿qué quiere decir eso? Ahora realmente que haya segunda vuelta podría ser una de las demandas. El problema que yo veo acá, y no estoy hablando aquí a nombre oficial de Comunidad Ciudadana, sino a título personal, es que ya la primera vuelta ha quedado tan desvirtuada, ¿no? Y genera asamblea. O sea que la solución sería... Nosotros podríamos decir que nos conviene, más o menos por lo que dice Marcelo, ¿no? Estamos entrando con un buen pie. Alguien recordaba ayer, Franklin Pareja, que este es el mejor desempeño después de la recuperación de la democracia de la oposición, ¿no? Un 38% no había logrado otra alternativa. Nos sentimos sinceramente orgullosos de eso, ¿no? Pero bueno, hay que entonces estar... Esta es una situación muy fluida en la que aquí sí importan los principios. El principio de la no violencia, el principio del respeto de la voluntad democrática, el principio de la responsabilidad de los diferentes actores, entre ellos nosotros, pero también el TCE y el gobierno y los veedores internacionales. ¿Qué buscan ustedes? ¿Cuál es el objetivo final? Que se respete el voto rural y que se respete el voto de la población. Nosotros no estamos contra la democracia. Somos representantes de sectores pobres, de sectores empobrecidos. Y eso, lo que sucedió ayer, por ejemplo, ha sido resultado, pues, de querer anular estos votos. Nosotros sí respetamos la democracia, sí respetamos a nuestro pueblo. Y yo soy parte del pueblo, no soy de ningún sector élite verónica. Entonces, a mí me han encomendado una tarea y la voy a hacer cumplir. Esa tarea en el alto tenemos una mayoría bien importante e interesante, así igual que las provincias. Entonces, sí estamos de acuerdo con el criterio de la gente, de la población. Evidentemente, Marcelo, estamos divididos. Y celebro esa división porque vamos a poder trabajar de repente mucho más objetivamente para la población. Con coordinación. Con coordinación. Eso es importante. Pero también que se diga al otro lado, no, aquí hay una segunda vuelta claramente. Repito, esperemos el conteo. A mí me parece que ya, pues, 95% nos da ya luces, ¿no? Y... Ahorita están casi, casi. Casi, casi estamos, ¿no? Pero esperemos el resultado final. Ahora, Vero, yo quiero decir una cosa más antes de que termine mi tiempo. Nosotros no somos violentos. Siempre llamamos a la población y lo hicimos en las diferentes participaciones que tuvimos. No a la violencia. Porque la violencia genera más violencia. Una palabra maldicha puede ocasionar violencia. No queremos, estamos en octubre, ya tenemos bastantes muertos y heridos de octubre. No queremos eso. Esa lógica de decir todo por el poder me da la impresión de que no va con nosotros. Nosotros somos gente de paz. Hay tanta gente de nuestros hermanos que ha sido agredido el día de ayer. Y mi solidaridad con toda esa gente, con todos los hermanos y hermanas. Nosotros esperamos el resultado final. Y el pueblo habrá definido su voto, habrá expresado en las urnas la voluntad. ¿Sabes qué me preocupa, Marcelo? Yo he visto en este momento confrontaciones urbanas. Y creo que, así como ha habido un cabildo impresionante con gente de la urbe, me asusta, en cambio, que reaccione el alto. Mi padre decía, el alto es un polvorín que puede reaccionar en cualquier momento. Ya lo vivimos una vez. ¿Estamos a los postrimeras de eso? Esperemos que no. Por supuesto que no. Esperemos que no. Es el escenario que, por supuesto, nadie quiere. Y yo ya lo he mencionado en este espacio, en otros espacios. Hay que empezar a buscar los caminos de una solución de un país enfrentado. ¿Cuáles serían? Tú siempre has sido un hombre que ha dado soluciones. Mira, yo creo que el primero, el ideal, pero es difícil de definirlo en este momento porque es una cuestión sacra de poder, es la segunda vuelta. En este momento le caería muy bien al país ir a una segunda vuelta y definir. Esa podría ser la solución para evitar el conflicto. Yo creo que en este momento es la solución más clara. Para evitar el conflicto. Son muy dispersos, van a seguir siendo vituperados hoy día, van a seguir siendo vituperados mañana, van a seguir siendo vituperados por mucho lado. Yo creo que en este momento debería haber una decisión sensata. Claro, ahí hay que ver las formas. Pero creo que la segunda vuelta le haría muy bien al país en el sentido de establecer, una vez más, que sea el soberano el que defina las correlaciones de fuerza definitivamente. Porque ahí por un voto se gana, ¿no es cierto? Sí, es mayoría simple. No necesitas ni mayoría absoluta ni nada. El que gana por un voto es presidente. Ahora, el problema para esto, y no lo veo tan fácil, es lo siguiente. La segunda vuelta es otra elección, con otras características absolutamente distintas. ¿Primera vez? Primero, primero que es primera vez. Claro, claro. Primera vez que se lleve el caso. Bueno, de hecho, esta constitución recién ha incorporado el balontaje. Políticamente, y creo que ahí entiéndase bien la lectura política, no le entiendo dónde podría el más ganar una segunda vuelta. Lo veo muy complejo. Por una razón básica. Primero, porque has llegado en tu máximo esfuerzo de elección a un 45-46%, ¿no? Mientras que tienes a un mesa que, de forma automática, automática, más allá de lo que diga Ortiz o diga Chi, porque no son líderes, y es otro error que se está teniendo en el análisis, que son los líderes que van a indicar el voto. No, 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 no. Independientemente de lo que digan ellos, yo creo que ese voto va a ir nomás a esa vertiente. De entrada, si se confirmara una segunda vuelta, yo en el análisis me animaría a decir Mesa parte como favorito para ganar esa segunda vuelta. Yo discrepo completamente de ti, porque yo sé de mucha gente que ha votado por Chi, pero que tenía opción de votar por Evo, pero que jamás votaría por Mesa. Es muy difícil, ¿sabes, Vero? Porque los cabildos y el escenario electoral final te ha llevado a sacar un tema otra vez de Galera, que es el 21 de febrero. Por eso yo pienso que el escenario de la segunda vuelta va a replicar exactamente el escenario del 21 de febrero. Yo creo que sí, que la segunda vuelta sería la opción de repente para poder serenar su ánimo número uno. Eso, y el segundo camino es un desprendimiento político. Ahí sí veríamos un gesto político grande. En el sentido de decir, señores, a ver, llamemos a gente que nos pueda garantizar el proceso electoral si hay una segunda vuelta, o por lo menos la elección subnacional. Y decir, señores, es necesario convocar a la mejor gente que esté asumiendo ahí el Tribunal Supremo Electoral. O sea, me estás diciendo que la solución para esto sería ir a una segunda vuelta y hacer un recambio del Tribunal Supremo Electoral. Y del departamental, porque ahí tenemos también otra, de los departamentales. Quiero recordarles algo. El Tribunal Supremo Electoral es el que toma determinaciones en última instancia, por lo tanto no puede alegar demencia en la responsabilidad. Lamento, Cecilia, la responsabilidad formal cae sobre ellos, son los que ponen la firma, ¿verdad? Es eso. Pero ¿cuál es el brazo operativo del órgano electoral? Son los tribunales electorales departamentales. Entonces, ellos son los que realizan el... O sea, con que vuelva la cabeza de los... No, 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 no te cambia nada si la misma estructura operativa sigue vigente. Ah, ok, ok. Estamos de acuerdo. ¿No? Entonces necesitas cambiar también a todo el órgano electoral. Un recambio completo. Asientes constantemente, Mabel, ¿tú estarías de acuerdo en que se haga un recambio a este tribunal? Sí, sí, seguramente que hay que modificar una reingeniería. Sería muy saludable. Porque hemos visto que la deficiencia parte de ahí la poca certeza que hemos tenido. ¿Y sería para ir a una segunda vuelta? No. Yo creo que para las subnacionales. Para las subnacionales. Nosotros estamos pensando que en las subnacionales tenemos que tener un órgano electoral creíble, que nos dé certeza, que podamos realmente confiar en él. Porque, dicho sea de paso, mucho se habla de que está a nuestro lado, etcétera, pero la realidad está tan, tan, parecemos nosotros cicastros. Porque nos está haciendo ver mal en este momento, cuando la realidad es otro. Respetar el voto. Nosotros queremos respetar el voto, Verón. ¿Se han convocado movilizaciones de parte del CC? ¿Ceci? Estamos tratando de coordinar con las otras organizaciones de la sociedad civil. Es importante dejar establecido que este no es un problema, digamos, partidario o de un partido en especial. Aquí estamos defendiendo, como desde el inicio de todo esto, como desde el 21-F, la democracia. Y entonces es muy importante hacer esta coordinación porque lo que está en juego es el interés común. Es la defensa del voto de los ciudadanos, insisto, que comienza, por ejemplo, en el 21-F, o, digamos, en este caso, empieza en el 21-F. Y vamos a estar, entonces, coordinando más que, digamos, tratando de liderar, ¿no?, partidariamente este asunto. No hay una convocatoria así específica. En este momento, la convocatoria que tenemos es a la defensa, ¿no?, a la defensa de nuestro voto, a la movilización pacífica, y estamos coordinando para ver otro tipo de acciones muy concretas, como que los cabildos, hay que analizar la viabilidad. Aquí hay que ser muy cuidadosos, precisamente para no generar violencia, pero al mismo tiempo no bajar, no resultar en que no somos efectivos en la defensa del voto de la gente. Y quisiera decir algo más, Vero, si me permiten. Yo creo que es importante decirle a todas esas personas que en el campo han votado por comunidad ciudadana. Yo he estado, por ejemplo, muchas veces en los yungas, ¿no? Hay un montón de gente que no tiene nada que ver con élite. Las élites en general, además, son muy reducidas, ¿no?, en términos porcentuales. Entonces, pretender que comunidad ciudadana es un partido de élite es un error, es un error verlo así. Es también una falta de respeto a las personas del pueblo que piensan que necesitamos un recambio democrático, que es bueno que Evo Morales descanse y que haya alternancia, como además la hay, por ejemplo, en la cultura andina. Entonces, creo que ese es un camino que yo no seguiría. A ver, termino diciendo esto muy rápidamente. Van a contar con nosotros. Comunidad ciudadana es una opción auténticamente democrática y muy responsable con lo que hace. Van a contar, pueblo boliviano, van a contar con nosotros para encontrar salidas que pongan el bien común y el bien del país encima de todos los demás intereses. Gracias, Ceci, y felicidades. Gracias. La segunda vuelta no toca a los candidatos, ellos ya han sido electos, ya está. Y ellos son... Si te lo apuntas porque la gente a veces no lo conoce. Sí, correcto. Es la primera vuelta la que define la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Así es. Un último elemento antes de despedirme. No, espera. Ah, sí. Tengo que hacer la despedir y luego tú te... Claro, sí. No, 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 no. No, 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 en absoluto. Por favor, cerraremos. Ustedes me imagino que igual convocan a la calma, ¿no? Bueno, pido por favor a la población que mantengamos la calma, a la población boliviana, al pueblo alteño, al pueblo paseño. Señor, nosotros queremos que se respete el voto, nuestro voto, tu voto, hermano, hermana de la población rural de la ciudad del Alto. Nosotros no estamos generando la violencia, queremos trabajar en paz, queremos recuperar estos votos que no quieren ser reconocidos. Invitamos, llamamos a la población, reitero, a las distintas organizaciones sociales de base que respetemos nuestro voto y que estemos en constante... ¿Ustedes se están convocando a movilizaciones o algo así? No. Vigilias permanentes. El CONALCAM se ha reunido esta mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, convocamos, pues, cosas... El día de mañana se está convocando a través del CONALCAM a un cabildo a mediodía. Ay, por Dios. Gracias y felicidades. De la misma manera ustedes se van a ver mucho, mucho, se van a ver en el Senado, en la Cámara Alta, así que van a trabajar mucho juntas todavía. Felicidades a ambas. Cerraremos, por favor. No, no, lo que comparto plenamente, el peor escenario que podríamos tener es el escenario de violencia. Ojalá las cosas calmen. Hay que buscar soluciones a este tema. Creo que si hubiese segunda vuelta sería lo perfecto. Ahí el pueblo boliviano podría definir con mucha nitidez la correlación de fuerzas que existe. Creo que estos señores deben irse por respeto a la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Y el tercer elemento también, que no es menor de descuidar, hay que estar atento a esos observadores que han venido precisamente a ver el desempeño y la transparencia del sistema electoral boliviano. O sea, no han venido a comerse un chairo, a pasear la ciudad, a estar por teleférico y a ver cómo están las cosas. Creo que hay que estar muy atentos a las recomendaciones. Ya ayer la Organización de Estados Americanos, los observadores se han pronunciado. Y creo que esos elementos, si se los trae aquí, por supuesto tienen que ver con mucha importancia. Y otra cosa, y con esto cierro porque sé que me voy, los gobiernos también empiezan a manifestarse y hay que estar muy atentos a la comunidad internacional. ¿Qué es lo que dice acerca del proceso? ¿Qué es lo que dice sobre el Brexit? Yo, honestamente, no dejo de tener temor. Lamento que nuestro país cometa el error de azuzar las redes sociales. Qué pena, qué pena que las redes sociales nos estén demostrando lo mucho que se puede generar en temor. Creamos en los medios de comunicación que somos serios, que respaldamos nuestra información, que buscamos analistas, que buscamos gente representativa. No se dejen guiar por las redes sociales. No convoquen al temor. No vayan al banco y saquen dinero. No garguen gasolina desesperadamente porque de verdad vamos a generar una desestabilización. A nivel, a todo nivel, porque si tú compras, 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 o cambias, 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 al final realmente se desestabiliza. No profeticemos algo y nosotros mismos lo hagamos realidad. Tengamos calma. Estamos en un país democrático y sin duda alguna, dialogando y siendo honestos y respetuosos del voto, vamos a poder resolver el tema. Pero no nos enfrentemos como bolivianos. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Gracias por ver el video.